Hola, soy Gerardo y esto es De la Patada. La historia de hoy se trata de Kazuyoshi Miura, el original Capitán Tsubasa. Miura fue un jugador que tenía los objetivos claros desde pequeño. Su historia inspiró los dibujos animados de Capitán Tsubasa o Supercampeones en América Latina. Se animó a jugar fútbol gracias a su tío Tetsuharu Miura, quien era entrenador de escuela. A los 15 años, en contra de la decisión de sus padres, dejó sus estudios y su casa en Chizuoka para seguir su sueño, ser futbolista profesional. Se embarcó en una gran aventura. Llegó a Brasil con la firme intención de cumplir su objetivo. En Sao Paulo, encontró refugio en una de las comunidades Nikkei. En el trayecto de convertirse en profesional, se ganó la vida como vendedor, ayudante de estudiantes de intercambio y guía turístico. El primer equipo fue el Matsubara, un club de japoneses de la ciudad. Posteriormente, lo fichó el Juventus SP y tras ir mejorando y tener un poco más de renombre, lo contrató el Santos. De igual manera, pasó por Palmeiras y el Coritiba. Fue el abanderado de la modernización y de la profesionalización del fútbol japonés, en aquel lejano 1993, donde aparte del héroe local, se contrataron figuras de renombre brasileñas. Miura jugó para el Verde y Kawasaki y se convirtió en el principal goleador nacional. Además de Brasil y Japón, jugó en Italia con el Genoa, en Croacia con el Dinamo de Zagreb y en Australia con el Sydney. Se convirtió en el máximo referente de la historia del fútbol japonés y fue el primero en conseguir fama en el exterior. Gracias por ver el video. Actualmente tiene 53 años y renovó contrato con su equipo Yokohama FC, que desde 2005 ha sido su casa. El club acaba de ascender a la primera división japonesa y él solo tiene un objetivo en mente. Haré esfuerzos diarios para conseguir mi meta de quedarme en esta división. Haré lo posible para ser capaz de ayudar al equipo a ganar. Es el jugador activo más longevo y su intención es seguir jugando como profesional hasta los 60 años. Kim Kazoo, como es conocido, se convirtió en una gran leyenda del país del sol naciente y en cada oportunidad demuestra que la edad no le impide seguir dando cátedra. Nos vemos en la próxima historia. Si les gusta el contenido, denle like, suscríbanse y compartan.